... Esto pasó en San Jerónimo. Allí vean, por las inclemencias del tiempo que ya José nos va a estar ampliando, hubo un choque en cadena que lamentablemente dejó muertos. En un choque como en el otro punto, que también les vamos a estar mostrando. Dicen que no se veía absolutamente nada. Efectivamente, una situación dramática, una situación que pudo haber generado una tragedia aún mayor. Vamos ya aquí a San Jerónimo Sud, está Juan Guido Yacaglia. Juan Guido, buenas noches, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo te va Nelson, Dominico? Buenas noches para todos. Sí, efectivamente, no es impactante. Uno cuando llega acá al lugar, el kilómetro 330 de la autopista Rosario Córdoba, se encuentra con decenas de autos, autos todos chocados, algunos más, otros menos, de menor o de gran porte también, ¿no? Y que realmente durante las primeras horas de la tarde acá en este lugar, generaron realmente un caos. Bomberos de la región que tuvieron que venir con los servicios de emergencia para poder asistir a las víctimas. Estamos hablando de 44 autos, aproximadamente 44 autos, 44 vehículos que colisionaron, con más de 50 heridos, lamentablemente, con una víctima fatal, como recién decían ustedes. Y todavía se encuentran trabajando, están tratando de remover los vehículos que han quedado sobre la calzada, sobre la cuneta, sobre la banquina, obstruyendo, por supuesto, el paso. Por eso la autopista Rosario Córdoba, en este kilómetro particularmente, se encuentra acortado el tránsito y están desviando por la ex Ruta Nacional Nº 9. Estamos aquí con el jefe del Corpo Activo, bomberos voluntarios de la ciudad de Carcarañá. Estamos hablando de Iván Luna. Bueno, para hablar de este tema, Iván, ¿cómo fue la situación? ¿Con qué se encontraron? Bueno, ¿cómo estás, Juan? Sí, a partir de... luego de pasadas las 14 horas, recibimos un llamado en Carcarañá, en el cual nos informaban del accidente de vehículos cúltiples en el kilómetro 330 de la autopista Rosario Córdoba. Los primeros llamados te decían que era de la mano hacia Rosario, y otros llamados que era de la mano a Córdoba. Bueno, realmente, cuando llegamos al lugar, era un caos. Nos encontramos con la cortina de viento y tierra, por esta zona que está arada, recién arada, todas las otras partes están con siembra o con pastura, entonces no había esta cortina. De golpe y por raso se cerraba y no se veía nada. Bueno, una vez llegado al cabo, no podíamos identificar la cantidad de vehículos que había. Una vez dentro de lo que era esa tempestad de tierra y viento, ahí pudimos ver que eran autos en las colectoras sur, en la mano que va Córdoba, en el cantero central, en la mano que va Rosario y en la colectora norte. Bueno, ahí empezamos a tratar de empezar a entrevistar a toda la gente, a los transegundos que estaban dando vueltas, era gente con heridas leves y realmente habían participado del accidente, o era gente que había parado cuando vio semejante. Así que bueno, se empezó a evaluar las víctimas y a buscar una zona segura donde empezaron a estacionar las ambulancias, y ahí íbamos llevando los heridos más graves. Los más graves, los de mediana gravedad, y en otro lugar íbamos poniendo todos los involucrados con heridas leves, cosa que no anden dando vueltas por todos lados y dificulta en lo que estábamos trabajando. Una vez que pudimos acomodar eso, que ya teníamos, nos dimos cuenta también que teníamos el cuerpo de una femenina dentro de un vehículo fallecida. Bien, en el momento tuvieron que trabajar, tuvieron que pedir asistencia a otros cuarteles de la región, servicios de emergencia, ¿cómo fue también ese trabajo? Nosotros cuando llegamos al lugar, veníamos de Carcadeñaza de Rosario, nos encontramos con la cortina, una vez que entramos a trabajar, vemos que llega también San Jerónimo Sur. Esta es jurisdicción de San Jerónimo Sur. Así que nos unimos todos los esfuerzos para trabajar, y se le pidió colaboración a bomberos voluntarios de Roldán, y se le dio aviso a bomberos voluntarios de Correa, que después también llegaron con una unidad. En ese momento, cuando llega personal del CIES de Carcadeñá, vemos que somos sobrepasados por la cantidad de ambulancias que necesitábamos, empiezan a venir ambulancias del corredor de la 9, de Carcadeñá hasta Rosario, y a su vez yo alcancé a ver justo una ambulancia de Arteaga que frenó, que venía de un traslado, ambulancias de Casilda, ambulancias que venían pasando por el lugar, de Cañá de Gómez también, y bueno, con eso pudimos trasladar a toda la gente muy rápido. Gracias, Iván. Ahí está, Iván Luna es el jefe de cuerpo de bomberos voluntarios de Ciudad de Carcadeñá, que está trabajando acá en el lugar. Como ustedes ven, hasta el momento, están tratando de poder remover los vehículos que han quedado sobre la calzada y sobre toda la situación. Nos vamos a acercar un poquito, les parece, para mostrar, fíjense, cómo está la situación acá en este lugar, con incluso, como veíamos, grúas que están trabajando en estos momentos para remover los vehículos, por supuesto, con bomberos que todavía están en el lugar, con toda la asistencia, pero verdaderamente, insisto, es impactante cuando uno empieza a ver cómo han quedado los vehículos, cómo han quedado producto de lo que fue este siniestro múltiple, con lo que recién decían, que es particularmente esta tempestad de polvo que se levantó durante horas de la tarde, hubo ráfagas de viento que superaron los 50 kilómetros por hora, y ahí es donde, justo en este sector, hay un campo arado que levantó todo el polvo, levantó toda la tierra y generó que la visibilidad se anula. Aproximadamente dos autos por una mala maniobra chocaron y ahí es donde realmente se empezó a derivar justamente todo el deceso que ustedes ven con este saldo de más de 44 vehículos que terminaron impactando y con estos saldos de prácticamente 50 heridos, más de 50 heridos y al menos una víctima fatal, entre también víctimas que fueron asistidas y que se encuentran en estos momentos en distintos nosocomios de aquí de la región en grave estado. No, claramente por cómo vemos los autos, Juan, auténtico choque en cadena, uno pegado por sobre el otro en ambos sentidos, porque ahí es una autopista, o sea que tenés dos carriles por mano, con lo cual uno a veces piensa que eso da más tranquilidad que si fuese un carril por lado, pero es impresionante, debe haber sido muy de golpe. Sí, 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 efectivamente. Bueno, aparentemente como recién contaban, el primer choque está todo por supuesto tratando de establecer, ¿no?, cómo fue la mecánica del choque y cómo terminaron también los vehículos colisionando en las dos, en los dos sentidos, ¿no?, tanto en el sentido que va hacia la provincia de Córdoba como el que va a la ciudad de Rosario. Aparentemente el primer siniestro se da en la mano que va hacia la provincia de Córdoba y por malas maniobras, producto justamente de ese choque, se terminan cruzando de carril los vehículos hasta colisionar sobre el sentido que va hacia la ciudad de Rosario. Y ahí es donde se lleva justamente este momento, diríamos, el choque mayor en donde lamentablemente una persona termina perdiendo la vida. Juan Guido, una pregunta. ¿Las manos están cortadas o se ha habilitado alguna parte parcialmente de la autorruta, de la autovía? No, no se encuentran las dos máquinas con los dos carriles cortados, tanto el sentido que va hacia la ciudad de Rosario como la ciudad de Córdoba. Recordemos que hay desvíos, ¿no? Hay desvíos en la ciudad de Carcarañá y particularmente también en la ciudad de Roldán. Se están desviando los vehículos hacia la exruta nacional número 9, lo que también conlleva una gran congestión de vehículos y unas demoras importantes, por lo menos a esta altura. Juan, quedate, por favor. Nos vamos a ir al otro punto donde fue el choque.